Salta, 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 prisión Salta, 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 agánchate, vuelve a saltar Agánchate, vuelve a saltar Un, dos, tres, andando, un, dos, tres Agánchadito, bailando el buen pasito Agánchadito, bailando el buen pasito Un, dos, tres, andando, un, dos, tres Agánchadito, bailando el buen pasito Agánchadito, bailando el buen pasito Salta, 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 agánchate, vuelve a saltar Agánchate, vuelve a saltar 1, 2, 3, saltando, 1, 2, 3 Agánchadito, bailando el buen pasito Agánchadito, bailando el buen pasito 1, 2, 3, saltando, 1, 2, 3 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 Y llegó el musicalísimo ¡Sí! ¡Yo! Saludos a los pinjales, a Saltillo y a mi comarca lagunera ¡Umbio!